bueno vamos a hacer un experimento chicos no sé qué tal va a quedar pero ocurre una cosa esto lo vais a ver cuando ya haya ocurrido pues la quedada con juan etcétera y todo y todo esto entonces yo lo único que puedo deciros es gracias pero lo digo con la boca pequeña porque hoy es el sábado justo anterior entonces la quedada va a ser mañana y no sé qué es lo que va a ocurrir si va a venir a policías esto va a ser un desastre entonces como no lo sé pues bueno este es un poquito el vídeo que va a salir justo inmediatamente después pero el vídeo de la quedada seguramente será posterior seguramente lo suba el viernes no lo sé va a depender del tiempo que tengo qué es lo que ocurre que justo para el vídeo del martes no tengo tiempo de montar nada porque tengo clases tengo cursos tengo trabajos y no me va a dar tiempo a montar absolutamente nada no quería dejaros sin vídeo y es por eso que vamos a hacer un experimento vamos a ver qué tal funciona lo he llamado vídeos en raw en crudo vamos a hacer una sola toma vamos a grabar todo lo que esté haciendo y de hecho para deslizar el rizo y terminar de darle la vuelta voy a intentar sacar aquí la foto final voy a disparar en raw más jpg y voy a intentar que el jpg que salga de la cámara sea la foto final no es estas movidas de es que no me gusta el photoshop no me gusta retocar las fotos nada de eso sino simplemente puedes hacer un poquito de ejercicio para poder aquí trabajar con el picture control de la cámara en canon se llama control de imagen y poder sacar aquí la foto lo más acabada posible porque así también me sirve de referencia esto lo he enseñado algunos otros vídeos o sea que tampoco es algo nuevo del todo vamos a intentar aquí darle un poquito esa vuelta mientras nuria que es la modelo con la que vamos a contar hoy se está terminando de retocar yo os explico el lío que he montado aquí así que vamos a ir a montarlo voy a dejar la cámara aquí ya os digo no aportó absolutamente nada así que desmonto la cámara del trípode veníos conmigo amiguitos y os voy a explicar la que hay aquí montada bueno aquí tenéis dos luces que estas dos luces van a marcar volúmenes y sobre todo contraluces sobre esto que hay aquí que es esto que hay aquí pues ni más ni menos que un trozo de plástico un mantel de estos de plástico del chino un poquito arrugado de color un azul turquesa etcétera y sobre esto vamos a iluminar porque pues muy sencillo porque queremos tener un poquito de fondo texturizado vamos a dar un poquito de gracia todo esto de luz frontal pues de luz frontal aquí estáis viendo bueno prácticamente no veis nada pero os voy a enseñar dos cositas una de ellas la luz principal el beauty dish con el difusor montado en el godox qt 600 y que hay aquí esto tan grande pues no es ni más ni menos que voy a ver si me puedo echar un poquito para atrás no sé si se va a ver efectivamente no se ve bueno entonces si lo intuís pero es un paraguas gigante es un paraguas reflectante blanco de 180 centímetros lo que de donde yo vengo se denomina una pasada así que nada vamos a montar el vamos vamos a montar que es que esto va son las cosas del directo vamos a montar el paraguas a una potencia bajita vamos a montarlo más o menos a para poder tener una exposición correcta con 5.6 y el beauty disc lo vamos a montar para tener f8 cuál va a ser el resultado que nos van a sumar las dos luces y vamos a tener un poquito de sobre exposición en f8 nos viene genial porque así nos va a marcar un poquito los brillos sobre el maquillaje de nuria pero es que además esa luz va a seguir su camino se va a mezclar con lo que hay aquí y se va a mezclar con las dos luces que están dando contras lo mismo queda algo raro no lo he probado o sea estamos haciendo esto se podría decir que es un gameplay de una sesión de fotos entonces lo vamos a ver en directo y lo vamos a ver todos en fin va a ser un poco locura pero yo creo que va a quedar muy chulo así que os vuelvo a dejar aquí a ver si os dejo quietos ahí estáis y aquí es donde ya vamos a disparar nuria estás estás perfecta entonces necesito que te vengas como aquí no os asustéis por el palabra de honor este azul porque no va a salir en foto la idea es sacar este plano este corte entonces nos va a quedar pues en la típica foto de belleza nos va a quedar en la típica foto de beauty voy a acercarme un poquito también para que veáis el maquillaje porque mola mucho bueno aquí a lo mejor no lo terminéis de intuir pero el maquillaje mola un montón a ver si consigo que se vea bueno la luz está un poquito oscura y no se va a ver pero creedme creedme mola muchísimo así que listo por cierto ya esto es una cosa que os comento también un poquito siempre te comité si os gusta cuando termine este tipo de vídeos dejándolo en los comentarios darle likes a muerte y yo lo hago más a menudo si no pues decirme que soy un vago y yo dejo de hacerlo y ya me los curro más pero bueno que más o menos esto lo que vamos a intentar y esto lo que vamos a probar ahora así que estoy apagando aquí el beauty porque ya voy a dejar la cámara fija ahora mismo sólo estoy midiendo con el paraguas yo tengo aquí esto estas dos luces aquí no están no están manchando prácticamente nada así que me las dejo encendidas porque están muy flojitas sólo para darme el reflejo el fotómetro lo tengo aquí ahí está el fotómetro vamos a buscar una exposición correcta para f5.6 si yo disparara con f8 me quedaría oscurito por eso luego va el beauty y ese sí va a medido a f8 f2 está muy apagadito así que le vamos a meter un poquito más de caña ahora está en f4 me falta todavía un puntito más ahí yo creo que lo voy a tener me falta nada un pelín ahí está listo lo tenemos voy a apagar ese y encender el otro como es la luz que estoy usando para grabar veis que se queda todo como mucho más oscuro pero ahora vuelvo a encender ahí estamos vamos a encender un poquito más y esto ya parece otra cosa me falta un pelín todavía subo la potencia me falta un pelín perfecto están bastante lejos entonces sí que necesitan bastante potencia enciendo todo y ahora ya tenemos luz el paraguas grande nos está dando todo el relleno el beauty lejos nos está dando una luz pues un poquito más intensa con más volumen y con un poquito más de rollo me está diciendo que si disparo f8 tengo medio paso de sobreexposición lo voy a jugar porque quiero jugar un poquito a que me dé brillo en los ojos a que me dé brillo en los labios a que me acepto un todo eso quiero que brille y además quiero que brille el fondito así que vamos a hacer una prueba y me juego luego y me retoco el jpg vamos a ver qué tal nos queda aquí tengo la cámara minicón de 800 con el 85 milímetros y vamos a poner un diafragma de f8 un 125 avo iso 100 ahí estamos ahí estamos ahí estamos el picture control de mi cámara voy a ajustar la calidad a raw más jpg esto es lo que yo quiero raw más fine perfecto ahí estoy vamos a hacer una brevecita aquí a ver qué tenemos genial oh me encanta durante que la foto va a ser cuadrada claro la foto me está quedando con aire a los lados pero yo la foto la estoy pensando cuadrada porque pues por instagram ya está así de así de simple con lo cual aquí lo que vamos a hacer es ajustar mi control de imagen luego haré una foto con el móvil y os la plantó por ahí para ver qué es lo que voy a probar vamos a irnos a un ajuste que se llama vívido y voy a subirle un poquito la nitidez pero no tanto ahí voy a darle un puntito de contraste vamos a subir el brillo voy a probar a bajar el brillo y la saturación a tope perfecto pues vamos a ver qué nos queda aquí ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale la saturación se me ha ido de madre fíjate la diferencia que había aquí con lo que tenemos aquí la saturación se nos ha ido quizás también por el contraste así que vamos a ajustar y vamos a volver a cambiarlo el picture control aquí lo tenemos la saturación pues igual no tanto el brillo lo voy a mantener donde estaba y el contraste le voy a subir un pelín ya que si pierdo saturación pues igual me interesa subir contraste volvemos aquí ahí estamos genial ahora sí tengo algo mucho más parecido me queda un poquito naranjita voy a intentar cambiar el balance de blancos que lo tengo en 5260 kelvin y lo voy a bajar a 4700 para conseguir una un tono mucho más azulado a ver si el verde lo coge vamos a intentarlo ahí estamos un poquito para acá un pelín solo a un pelín menos ahí estás perfecta y en cuanto lo clave ya disparo 34 fotos y lo tenemos hecho ahí está fenomenal efectivamente y si esto es lo que yo buscaba este brillito y ya pues ahora jugamos con el pelo y jugamos un poquito con que no estés de frente que ya podemos jugar un poquito otro tipo de otro tipo de cosas no mueves un poquito para acá así que yo ya tengo mi foto vamos a buscarlo y vamos a trabajar un poquito giras un poquito solo el cuello ahí la girada la mirada un poquito hacia allá eso es eso es eso es fantástico fenomenal incluso un poquito hacia mí ahí ya te estás si ya te estás moviendo yo ya te dejo así que tiene un poquito la mirada hacia mí estabas caída eso es eso me gusta esa me gusta esa me gustaba genial mira a mí y ya si quieres juego un poquito con los hombros un poquito hacia adelante este tira ahí estás 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 genial y tira ahora tal cual todo hacia allá ahí estás ahí estás perfecta 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 ok, gira, 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 para tirar un poquito aquí, 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 eso es, eso es, ahí está, y ya tiras un poquito la mirada para allá, como un poquito como mirando ahí al techo, levanta un poquito más la barbilla, ahí estás, perfecta, 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 muy bien, un poquito ahora a mí, Eso es, bajas un poquito de barbilla Para colocarte Y yo creo que aquí ya la tengo Nos quedan los colores un poquito exagerados Esto es un poquito lo que te decía Pero aquí para este juego Nos funciona Y yo creo que nos da un rollete Luego trabajaré el raw Y le daremos como otra historieta Pero a mí así me sirve Una última, primer planito Los ojos Voy a bajar a ISO Bueno, no me voy a bajar Me voy a quedar aquí Pero me voy a quedar un poquito más cerrada Así que tiramos un poquito aquí Y bajamos un poco la mirada a mí Eso es, eso es, eso es Ahí estás Genial, tiras un poquito para acá Eso es, eso es, eso es, eso es Ahí te tengo, ahí te tengo, ahí te tengo Eso es Y tiras un poquito hacia arriba Ahí está, fantástico Genial 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 Te ha quedado perfecto Te ha quedado perfecto Bien Pues nada, aquí estamos Ya lo tenemos Esto es lo que quería enseñaros Esto es lo que ha salido Creo que solo me va a dar tiempo a dejaros el esquema Así que ahí os dejo el esquema Y por mi parte Nada más Si os gusta este tipo de vídeos Así como un poco más Tiraos Decídmelo Dejádmelo en los comentarios Dadle mucho like Si no os ha gustado Poned me gustan mucho Las otras cosas que haces Siempre vamos a ser positivos Pero bueno El caso es Que el próximo día Ya sí Tendremos el vídeo De la quedada Espero que salga todo muy bien Yo estoy muy nervioso Juan ¿Tú estás nervioso? Demasiado Demasiado, ¿no? Sí Madre mía Madre mía Madre mía Esto lo van a ver el martes Esto lo Ya que estamos aquí Esto lo van a ver el martes Esto lo van a ver el martes Pero claro Nosotros todavía no sabemos Qué va a ocurrir Entonces Estamos haciendo la porra De cuánta gente viene Cuándo tarda la policía en venir Pero no No sabemos todavía Así que nada Cuando se publique este vídeo Cuando lo veáis Todo ya habrá ocurrido Así que ya estaremos Mucho más tranquilos Pero bueno El caso es Que Espero que nos lo pasemos genial Así que nada Un abrazo a todos Y nos vemos El próximo día Hasta luego